Milla 22 pies, acción e intriga en Indonesia. En nuestras pantallas el film Milla 22, una más que reivindicable película de acción dirigida por Peter Berg, quien repite con Mark Wahlberg tras Día de Patriotas, Marea Negra o el único superviviente. La historia es un thriller cargado de testosterona con buenas medidas acción física, tiroteos, persecuciones, intrigas y traiciones internacionales de alto rango. El guión es el primer largo de la mano de Lea Carpenter, experta en el mundo militar. En la idea original también participó Graham Dolan, pionista de series como Jack Ryan, Fringe o Perdidos, quien también lleva parte de la producción ejecutiva del film Milla 22. Protagonizada por un carismático grupo americano de carácter paramilitar, es una película dirigida al mercado internacional y sobre todo asiático. Contando en su producción con algunas de las empresas orientales que últimamente invierten en este tipo de films, su reparto lo encabeza Mark Wahlberg como James Silva, un agente superdotado pero de difícil trato dirigido por un misterioso líder, interpretado por John Malkovich. En el equipo le acompañan Lauren Cohen y Ronda Rousey como dos de sus compañeras de acción, y cierran el plantel el actor indonesio y Kuwais, conocido por protagonizar la saga de Raid quien hace las delicias de la parte de acción física. Además de Sam Medina, quien interpreta a un retorcido personaje, saga de acción, la película podría haberse quedado en un simple thriller de acción de usar y tirar, pero se agradece el cuidado con el que está realizada, el tempo de la acción, los diálogos, los guiños a la cultura popular, las capas de la historia, el nivel de intriga, los detalles de sus personajes, aún estando de alguna manera estereotipados, y el reparto, lo que te permite disfrutar durante toda la duración del film, aún cuando queda la sensación de que es la mezcla de todo lo bueno que ya has visto antes en otras películas del estilo. Esta película, que cuenta con prólogo, epílogo y testimonios a modo de flash-forwards, fue grabada en Bogotá, y por ello se tuvo que cuidar mucho la ambientación para fingir que durante todo este viaje de 22 millas en los que acompañamos a los personajes en una frenética escapada creamos que la acción se desarrolla en Indonesia, se ha sabido que ya se está trabajando en la secuela del film, que tiene fecha de 2020 en la que repetirán actor y director, y quizá Milla 22 se convierta en una saga de acción encarada al disfrute del público, lo mejor, que está cuidada en todos sus aspectos, lo peor, que su segunda parte pueda no estar a la altura.